Hola Néstor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, en una sala, ustedes la están viendo, ¿no? Es una sala muy pequeña, en donde... Bueno, ahí está llegando el tribunal, que va a dar el veredicto de la causa de Jonathan Favro en minutos nada más. Así que cuando comience a hablar el presidente del tribunal, lo vamos a dejar con el audio de ambiente de aquí, de la sala. Néstor, ¿está en la sala de Favro? No. No se va a quedar a la sentencia. Ahí está, ahí está hablando el presidente del tribunal. ...la lectura al veredicto de la presente causa, si en seguida suena tan fábrica. Ya vemos que acá también están, no solamente periodistas, sino también familiares. Sabemos que este es un caso, digamos, de una gran intensidad emocional, con lo cual les digo a las partes que están acá, a los familiares, de uno u otro lado, que es si se encuentran preparados, o no se, mejor dicho, si no se encuentran preparados para sobrellevar una resolución en uno u otro sentido, pueden escuchar el fallo en la sala contigua. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a dar la lectura del veredicto. Buenos Aires, 29 de agosto del año 2019, visto como resultado del juicio horario reservado celebrado ante este tribunal oral, no criminal y correccional número 12, de la capital federal, con la integración de los doctores Luis Oscar Márquez, Darío, Martín, Merina y Claudia de Térez Moscato, presidiendo el primero de los nombrados, ante la citaria de cámara, adopt doctora María Florencia Puzoni, en el marco de la causa número 2622 del año 2017, registro interno número 5901. respecto de los hechos motivos del proceso y la correspondiente responsabilidad que por ello recupo a Jonathan Favro, titular del documento nacional de identidad 29.315.318 y del pasaporte paraguayo número 6.6.144.546 de la nacionalidad argentina y nacionalizado paraguayo, nacido el 16 de enero del año 1982 en Buenos Aires, hijo de Miguel Ángel y de Marta Ophelia Zavala, con último domicilio en la calle Nasas 11, condominio Durango, localidad de Puebla, México, actualmente detenido y arrojado en el complejo penitenciario federal número 2, Marcos Paz, del Servicio Penitenciario Federal, identificado con el número 409781 y con prontuario RH 2.257999, valorado los elementos producidos en el debate e incorporados a él y sin perjuicio de la oportuna redacción de los fundamentos en que se basa su veredicto, haciendo uso de la autorización conferida por el segundo párrafo del artículo 400 del Código Procedural Federal de la Nación, habiendo oído los alegatos de las partes, este tribunal, en su integración colegiada, resuelve, 1. condenar a Jonathan Favro, cuyos demás datos personales obran supra, a la pena de 14 años de prisión, accesorias legales y costa, por considerar autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, cometido en al menos cinco oportunidades, las cuales concurren de manera real entre sí y siendo uno de ellos agravado por estar a cargo de la guarda de la damnificada. En concurso ideal con el delito de promoción a la corrupción de menores de edad, agravado en este caso por la minoría de 13 años de edad damnificada. Artículo 12, 29, inciso 3, 45, 54, 55, 119, segundo y cuarto párrafo, inciso B, y 125, segundo párrafo, según la reacción conforme a la ley 25.087, publicada en el Boletín Oficial 14 de mayo de 1999 del Código Penal y 530, 531 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación. Segundo, determinar que la pena impuesta Jonathan Favro vencerá el día 19 de diciembre del 2031 a las 24 horas, debiendo hacerse efectivo su libertad a las 12 horas del mentado día de no haberla recuperado con antelación. Y que la caducidad registral de la pena operará el 19 de diciembre del 2041. Artículos 51, inciso 2 y 77 del Código Penal, 493 del Código Procesal Penal de la Nación. Tercero, íntimar a Jonathan Favro para que dentro del quinto día de notificado satisfaga la suma de 69 pesos con 63 centavos en concepto de tasa de justicia, bajo apercibimiento de aplicarle una multiquivalente al 50% del citado monto. Cuarto, dándose el criterio de inclusión previsto en el artículo segundo de la ley 26.879 disponer la toma de muestras biológicas ADN para la incorporación del perfil genético en la base de datos del Programa de Registro Nacional de Datos Genéticos. Quinto, notificar a Darío Raúl Favro y a Jessica Rechini, padres de la menor víctima. Artículo 12 de la ley 27.372. Sexto, diferir la regulación de los honorarios profesionales de los defensores particulares doctores Federico Andrés Albano y Agustín Silvio Copelo y del letrado patrocinante de la creyente doctor Gastón Matías Marano hasta tanto acrediten su actual situación ante la AFIP. Séptimo, remitir con oficio de estilo fotocopias del presente y de sus fundamentos al juzgado nacional de ejecución que oportuno corresponda a los fines del control del cumplimiento de la condena impuesta. Ir y dar oficio de estilo a la Cámara Nacional de Operaciones en lo civil a fin de que desinsacule el juzgado del fuero que debe intervenir en la curatela del condenado. Octavo, fijar audiencia para el quinto día hábil a las 3 y 30 horas para la lectura integral de los fundamentos. Noveno, registrar, comunicar a los demás organismos, dar a los efectos secuestrados el destino que corresponda. Agregar los agregajos y o incidentes que corren por cuerda y oportunamente archivar. Y suscriben los 3 jueces aquí presentes. Eso es todo. Bien, Néstor, allí entonces la condena de 14 años para Jonathan Favro. Bueno, así es. Una condena muy dura en función también de los delitos que en realidad le fueron a lo largo de todo este proceso por lo cual fueron juzgados. A ver, vamos a ver si hay alguien de la familia. Ahí nomás, negro, no te vienes a hacer el antipulso. Bueno, bueno, bueno. ¿Me doy un punto? Ahí, gracias. Sí, evidentemente deben ser los familiares de la menor abusada. El titular del tribunal, Néstor, Yanina, sumamos también a Darío. Les preguntó si querían estar presentes en ese momento antes de dar la sentencia. Bueno, decíamos 14 años de prisión. Se comprobó, dijo el titular del tribunal, el abuso de la menor de 13 años en 5 oportunidades y en una de ellas dijo agravado por haber estado en guarda de la menor. Exactamente, buenas tardes. Es un fallo durísimo desde el punto de vista del delito. El peor de los delitos es el abuso sexual. Y recordemos que la defensa consideraba que no se había probado. De hecho, aquí considera el juez que se probó vía Cámara Hessel y un montón de elementos de pruebas más. Hay que decir que este juicio tuvo mucha reserva. Si bien ahora estamos dando la sentencia, hubo un montón de pasos procesales que no se cubrieron. Acuérdense que todo empezó con un chat que se mostró donde había un intercambio y que muchos pensaron que con eso no iba a pasar nada porque del chat surgían algunas conductas pero no era muy claro. A partir de ese chat, de la investigación de instrucción que hubo, se empezaron a escuchar a testigos, se empezaron a hacer las Cámaras Hessel y recordemos que Favro en su momento estaba jugando en el extranjero. Vino, declaró, se fue y finalmente lo tuvieron que ir a buscar otra vez. Néstor, te escuchamos. Bueno, muy bien. Sí, los venía siguiendo con muchísima atención sus detalles puntuales y detalles técnicos que tienen que ver con este juicio que es verdad. Nos hemos perdido unos cuantos capítulos de esta historia. Todo arranca con esta detención que se produce en México.